Estos toros nacen una vez cada mil años. Si querías que los toros eran solo vacas grandes y enfadadas parecidas a las telas balazas de toros españolas, te equivocas. Hay varios tipos de toros, y algunos como Bobasius y Gladiator se dejarán boquiabierto. Sí, estos toros nacen una vez cada mil años. Número 13. Bodasius. Conoce a uno de los toros más letales de la historia. Bodasius es un toro malvado de 865 kilogramos que adquirió notoria fama en el circuito PBR. Este toro era una bestia fuerte que no permitía que un solo jinete lo conquistara. Participó en varios rodeos y fue coronado toro del año de la PRCA, tanto en 1994 como en 1995. Se retiró invicto y fue incluido en el Salón de la Fama del Ball Reading en 2017, recibiendo también el PBR Brand of Honor, un premio que se otorga a los toros más distinguidos de este deporte. Bodasius tiene incluso una página wiki dedicada a él. Número 12. Toro de Chillingham. No te metas con esta típica raza inglesa de toros. Puede perseguirte a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Los toros de Chillingham también son temidos por su temperamento irrasible. Se trata de un tipo de toro salvaje considerado muy exclusivo y que puede encontrarse vagando por los bosques que rodean el castillo de Chillingham, Inglaterra, región en la que pueden verse los últimos ejemplares de estos toros. Estos toros existen desde hace al menos mil años. Son animales fuertes y delgados con cuernos curvados de aspecto amenazador, un factor muy intimidatorio. Número 11. Bimbanding Memphis. Mira a este magnífico toro Brangus de Australia. ¿No es una bestia asombrosa? Y no hay más que ver su tamaño. Se llama Bimbanding Memphis y suena a realeza tribal como corresponde a su estatura. Esta pertenece a Bimbanding Karel Company, una ganadería famosa por sus toros Brangus de alta calidad y pedigree. Y Memphis es el mejor del lote. No sabemos cuánto pesa Memphis, pero un toro Brangus típico puede pesar hasta 1.800 kilogramos. Eso es mucha carne, pero este no irá al matadero porque es un semental cuyo semen vale más que las hamburguesas. Número 10. Daniel. Los toros frisones Holstein son animales grandes, pero Daniel es una bestia. Sí, resulta que es el novillo Holstein más alto del mundo, con 1,95 metros de altura. También pesa 1.040 kilogramos y es residente premiado en la granja Los Cots High de Eureka, California. Daniel come cuatro veces más que un toro normal. Su dieta diaria consiste en 45 kilogramos de heno y 7 kilogramos de grano. Los toros frisón Holstein son originarios de Holanda y Alemania. Estos toros son importantes para el trabajo de sementales, ya que incluso las hembras de la especie son populares en la mayoría de las granjas por ser el ganado de mayor producción lechera del mundo. Número 9. Gladiator. Tiene un nombre adecuado para un toro, pero también es un toro increíble porque parece enorme. Gladiator pertenece a la ganadería Huntershall, conocida por sus increíbles toros limusín. Se dice que Huntershall Gladiator era muy pequeño de ternero, pero luego creció para convertirse en uno de los más grandes de la granja. En 2013, el toro ganó el primer premio en la exposición y venta de primavera de la Sociedad Británica de Ganado Limusín en Carlesley cuando solo tenía dos años. Siguió ganando más premios como los campeonatos entre razas de Stokesley Show y Heskett Newmaker en 2012. También ganó el premio al mejor macho en la exposición de Cumberland ese mismo año. Número 8. Beastmaster Bull Thunder. ¿Te acercaría siquiera a 3 metros de esta bestia? ¿Sabes una cosa? En realidad, sí, porque a pesar de su intimidante tamaño, los toros Beefmaster son animales bastante mansos. Dicho esto, este Bull Thunder, uno de los mejores ejemplares de toros Beefmaster que jamás hayas visto, se parece bastante a un Brahman. Pero eso es porque se trata de una raza mixta de Brahman Herefors y ganado lechero de raza Shortom. Los toros Beefmaster suelen pesar alrededor de 1.200 kilogramos y parecen muy altos, pero estoy seguro de que Bull Thunder pesa mucho más que su raza porque parece un monstruo. Número 7. Montebelliard. Puede que no pesen tanto como otros toros, pero la raza Montebelliard es una de las más apreciadas de Francia. Esta exclusiva raza de toros es originaria del este de Francia y un toro adulto puede llegar a pesar 1.200 kilogramos. Los toros también tienen un alto índice de longevidad y se distinguen por su coloración rojiza y sus pequeños cuernos. Como raza bovina, es muy apreciada por su leche, que contiene más caseína. La leche de vaca Montebelliard se utiliza para producir el famoso queso Comti. Número 6. Wirruna Ramsey. Conoce a Ramsey, uno de los mejores toros del rancho Wirruna Paul Herefors, en Nueva Gales del Sur. Ramsey puede no parecer tan grande como otros toros, pero es una máquina por su gran estructura y sorprendente tono muscular. El rancho Wirruna Paul Herefors se centra en la producción de toros ganadores de premios como Ramsey, que son codiciados por su capacidad como sementales y la venta de semen. También es considerado como uno de los mejores toros del rancho. Los toros Herefors son una raza bovina inglesa que se exporta a todo el mundo desde 1917. Número 5. Diamante. El toro unicornio. ¿Habías visto antes un toro unicornio? Pues qué tal este toro de Brasil, uno entre mil que tiene un solo cuerno en lugar de dos. Diamante es un toro brasileño que tiene un solo cuerno, y por esa razón se le llamó toro unicornio. Pero bueno, eso es porque a sus dueños les gusta pensar así, porque después de todo no hay un toro unicornio, ¿verdad? Ahora, si le añades un par de alas, será un espectáculo. Número 4. El toro shibivagnari. Aunque varias razas europeas y americanas figuran en la lista de toros exclusivos, no muchos mencionan al famoso toro shibivagnari que solo se encuentra en Pakistán. Por supuesto, entre los toros asiáticos, el brahamán es bastante famoso, ya que llegó a Estados Unidos, donde se utilizó para producir el brahamán americano. Pero el shibivagnari tiene un aspecto más intimidante. Fíjate en este toro llamado panda. Es un monstruo. Estos toros pueden pesar hasta 1.600 kilogramos y son originarios de chibi. Algunos como panda miden casi 2,13 metros de altura. Los toros shibivagnari han sido considerados a menudo los más altos del mundo, junto a la chianina. Número 3. Toro con el mayor despliegue de cuernos de la historia. Hablando de toros grandes, ¿qué le dirías a este toro de cuernos enormes? Seguro que ningún matador podría con esta bestia. El toro llamado Poncho Vía es un Texas Longhorn de Alabama, que se ha ganado el récord Guinness al toro con el mayor despliegue de cuernos. Poncho, que tenía 7 años cuando estableció el récord en 2018, se encontró que tenía una extensión de cuernos que medía 3,27 metros. De hecho, Poncho está siendo considerado como el novillo con la mayor extensión de cuernos de la historia. Número 2. Vandal. Toro de carreras. Mira a esta bestia de toro llamada Vandal. Vandal es un toro cancric criado con un propósito muy especial, las carreras. Sí, es un toro de carreras. Y al parecer las carreras de toros son algo muy importante en Pakistán. En ciudades como Atok, este deporte es seguido por decenas de miles de personas y los toros como Vandal reciben el mejor trato para asegurarse de tener las mejores condiciones para una carrera de bueyes. Lo bueno es que suelen participar dos toros a la vez, así que supongo que no es una gran molestia para el toro y que luego hay ventajas. Número 1. Cimental indonesio. No, esto no es Photoshop, sino una foto de un toro que es un verdadero monstruo. Y es un toro cimental de Indonesia. Y este es un verdadero gigante de la especie. ¿No es este uno de los toros más grandes que jamás hayas visto? Lo curioso de la cimental es que en realidad es una raza originaria de Suiza, llamada Fleckby Suiza, y bautizada así por el Valle de Cimental, en el Oberland Bernes. La raza exportada a todo el mundo también llegó a Asia, y la cimental Indonesia se ha convertido en una raza gigante. El peso medio de un cimental indonesio es de nada menos que 1.300 kilogramos. Viendo estos toros, ¿no te parecen animales increíbles? ¿Qué te parecen? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.